Excelente. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes para poder conversar acerca de lo que es Mural Works. Vamos a conversar un poquito acerca de esta herramienta, una herramienta muy interesante. Y voy a compartir entonces mi pantalla para que la podamos estar visualizando. En unos momentos la voy a compartir para que de esta manera nosotros podamos entonces iniciar a hablar de Mural Works. Perfecto. Bueno, entonces vamos aquí a conversar. Vamos a estar el día de hoy aquí con Carolina y pues vamos a vamos a conversar acerca de lo que es el Mural Works. Recuérdense que cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, pues nos lo van haciendo en el área de chat. A mí en lo personal me gusta mucho el poder recibir ahí los comentarios y poder resolver ahí las preguntas que todos ustedes puedan llegar a tener. Entonces, vamos, vamos a hablar de Mural Works. Lo primero, lo primero que nosotros tenemos que entender acá es qué es esta parte de 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 Mural Works. Es decir, ¿Verdad? Es decir, ¿Verdad? Es que nosotros podemos venir descargarlo desde nuestro, desde el sitio web. Ahí se descarga y pues ya, ya, ya tenemos ahí. Es de, es de uso libre, ¿Verdad? El, 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 el Moodle es de uso libre, nosotros pues lo trabajamos y todo. Pero ahora bien, el Moodle, eh, en sus inicios cuando, cuando nació, podríamos decirlo así, eh, este va orientado a, eh, va orientado a lo que es el sector educativo, ¿Verdad? Así nació, ¿Verdad? Eh, el, el Moodle va naciendo del sector educativo, es decir, de las universidades, de los colegios, y pues, eh, esos fueron los inicios. Y, pero como Moodle es un LMS tan, eh, bueno, tan poderoso, pues fue adaptado, eh, por las organizaciones, ¿Verdad, Carolina? De hecho, de hecho, Carolina, no me dejará mentir acá que el Moodle está, eh, muy utilizado en las organizaciones, ¿Verdad, Carlos? ¿Qué nos puede comentar ahí al respecto? Correcto, es, es cierto, ¿Verdad? Hemos visto, eh, la demanda que ha tenido actualmente el uso de Moodle dentro de la, la parte corporativa como una, eh, plataforma de, de capacitación empresarial y nos han solicitado muchas veces que se vayan haciendo ajustes ahí para poderlo, adaptarlo y quizá cada vez más amigable con la parte de, de recursos humanos. Sin embargo, pues, debido a esta, a esta situación, pues, Moodle también comienza a, a pensar ahí y, y considera ya crear una plataforma que sea muy orientada a la parte corporativa y que ya tenga algunos procesos integrados que sea para una, un uso más fácil de las organizaciones y de sus áreas de capacitación. ¿Verdad, Álvaro? Es correcto, es correcto, así es, así es, eh, y aquí me gustaría hacer una pequeña, pequeña encuesta aquí en, que nos puedan poner en el área, eh, de chat, ¿Verdad? ¿Cuántos de todos ustedes han, eh, eh, trabajado con Moodle Workplace? Lo han, lo han, lo han utilizado, lo han visto, conocían de Moodle Workplace. Si nos pueden poner en el área de chat, sí o no. ¿Verdad? Si conocen, eh, de Moodle Workplace o si no conocían de Moodle Workplace. Excelente, ya nos están, ya nos están poniendo por ahí. ¿Verdad? Excelente, perfecto. Moodle, ¿Verdad? Guau, vemos ahí que, eh, todavía no lo, no lo tienen, eh, implementado. ¿Verdad? Excelente, perfecto. Muchísimas gracias ahí por, por esa retroalimentación. ¿Verdad? Eh, y, 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 y es correcto, ¿Verdad, Carolina? Que Moodle Workplace todavía no es, eh, no es, eh, por decirle, un, un Moodle tan, tan conocido. ¿Verdad? Esta, esta versión de, 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 de Moodle, ¿Verdad, Carol? Exacto, ahí World Place pues todavía no ha sido tan conocido, incluso pues acá en Guatemala aún está comenzando a sonar ya para organizaciones que tienen incluso corporaciones, que tienen incluso varias empresas y que dentro de sus funcionalidades que les vamos a contar más adelante, pues está ahí la funcionalidad de multisitios, ¿verdad? Hay otras cuestiones bien interesantes que tiene, pero sin embargo pues ya hay una demanda y una necesidad de aquellas organizaciones que ya están utilizando Moodle, pero ya necesitan crecer a un siguiente nivel. Buenísimo, excelente, excelente Carlos. Y entonces pues nosotros vamos a conocer el día de hoy las diferencias, lo que vamos a centrarnos el día de hoy es conocer cuáles son esas diferencias entre Moodle y Moodle Workplace, ¿verdad? Porque pues todo el core, podríamos decir, de Moodle Workplace es un Moodle. De hecho, si nosotros tenemos un Moodle y queremos pasarnos a Moodle Workplace, pues no hay ningún problema, se puede hacer la migración sin problemas. Eso, 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 eso ahí no, no, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero Moodle Workplace, como Carolina lo mencionaba, tiene ciertas características que las organizaciones necesitan, ¿verdad? Que las organizaciones han pedido a Moodle. Recuérdense que Moodle es una, es una comunidad, ¿verdad? Ahí Marcos nos dice que está increíble, excelente Marcos. Moodle es realmente una, una, una comunidad. Entonces ha venido y ha escuchado cuáles son las necesidades principalmente que tienen las corporaciones, las organizaciones y en base a esas necesidades ha desarrollado el Moodle Workplace. Entonces, vamos a ver algunas de las, de las características y las diferencias que, que podemos llegar a, a tener, ¿verdad? Entonces, por acá, nosotros, nosotros, el primer elemento que tenemos que conocer es que la plataforma Moodle Workplace va enfocada a nivel empresarial, a nivel de la organización, ¿verdad? Esa es una característica. Moodle Workplace, otra característica que, que tiene aquí Moodle Workplace es que no es de uso libre, ¿verdad? Este, este es el, 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 una de las principales características que tiene Workplace, Moodle Workplace. Es decir, yo no puedo venir, descargar desde la página web e instalarlo en mis servidores y darle yo el manejo. ¿Cómo, cómo lo hacía, cómo lo hacía, cómo lo hacía, cómo lo hacíamos con Moodle Workplace. Esa parte no la podemos estar haciendo con, 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 con Moodle Workplace, ¿verdad? Moodle Workplace debe de ser, eh, adquirió el servicio a través de un partner oficial de Moodle, ¿verdad? Esa es, esa es la característica que Moodle Workplace tiene. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí, aquí podemos, pues, ver que, que básicamente está diseñado, básicamente está diseñado para ser un, 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 un LSM corporativo, ¿verdad? Que vemos ahí la, la, el, 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 la orientación que ya tiene esta, esta plataforma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, sus características acá, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que, pues, tenemos que, que tener, ¿verdad? Eh, sí, Miriam, sí, Miriam, sí, Miriam, es, 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 es correcto, ¿verdad? Al final, fíjate que, tú tienes que, eh, entender que, eh, Moodle también tiene un costo, ¿verdad? Tú vienes y lo tienes que instalar en tus servidores, está ocupando un costo. Eh, vas a necesitar soporte técnico, alguien que, que, que lo esté revisando, que lo esté manteniendo. Entonces, al final, al final, eh, es un tema de ver cuáles son los, los costos reales que te implica Moodle y los costos reales que te puede implicar en Moodle Workplace, ¿verdad? Para poder, que de esa manera tú puedas venir y, y tomar la, la, la decisión, ¿verdad? De, de cuál es la que, la que tengas. ¿Por qué? Porque las características que nosotros vamos a ver, va, van, vas a ver en cierto momento que, que tú dices, bueno, estas características sí me tienen valor a mí, a mi organización. Entonces, le vas a ver un valor a esa parte y, y entonces vas a decir, wow, si obtengo estas características, pues yo voy a, eh, ser más, eh, productiva, mi organización va a ser más productiva, voy a perder menos tiempo en esto, en lo otro, etcétera, etcétera. Y es donde ya, entonces, tú, 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 tú empiezas a hacer ahí tu, tu juego de números y dices, no, me conviene, eh, Moodle Workplace, ¿verdad? Excelente, perfecto. Y entonces vamos a, vamos a empezar aquí a, eh, hablar del primer, del primer, eh, característica que tiene, eh, Moodle Workplace. Y es que Moodle Workplace es multitenant, es decir, es multisitio, ¿verdad? Nosotros podemos tener nuestra, eh, instalación de, 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 de Workplace y, eh, podríamos tener múltiples, eh, sitios. Esto, esto es, eh, muy utilizado principalmente para aquellas, eh, corporaciones, por ejemplo, que tienen muchos, que tienen muchas empresas, ¿verdad, Carolina? Que ahí lo, que ahí lo, que ahí lo empiezan a utilizar. Sí, correcto. Así es, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, eh, corporaciones que incluso sus giros de negocio son diferentes y nos dicen, mire, yo no necesito que la parte de, de venta de vehículos vean lo que estamos haciendo en la, en la parte, eh, de asistencia médica. O sea, hay, hay, hay corporaciones que son muy diversas en sus giros de negocio y que necesitan tener esa división muy marcada de los, eh, entrenamientos y los planes de capacitación para cada uno de, de sus colaboradores. Y ahí es donde esta parte de multisitio, pues, es, es clave. También, Álvaro, tenemos por acá una mano levantada de Juan Carlos. Ajá. Sí, 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 tal vez, tal vez si puedes escribirnos, Juan Carlos, si puedes escribirnos tu duda, sería, sería más fácil el, 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 el poder ahí, eh, contestarte a, a tu duda. Y, y, y algo, algo interesante también aquí es que, por ejemplo, como, como mencionaba, eh, Carolina, eh, este, este Moodle, pues, puede tener incluso URLs, nombres totalmente diferentes, siendo la misma instalación. Esto no lo puede hacer Moodle, ¿verdad? Si una organización, eh, que tiene múltiples empresas, por ejemplo, necesita tener esa, esa, esa división, es decir, que cada una de las organizaciones, eh, cada una de las organizaciones tenga su propia imagen gráfica, eh, tenga sus propios usuarios, tenga sus propios administradores, eso no lo podemos hacer con, con, con Moodle normal, ¿verdad? Tendríamos que hacer varias instalaciones de Moodle para poder llegar a tener esa, esa funcionalidad. Y, lógicamente, el tener varias instalaciones de Moodle, pues, se vuelve una locura, especialmente cuando queremos sacar reportería unificada, ¿verdad? Ahí, wow, decimos, no, esto, esto, no, 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 no es posible, no es posible, ¿verdad? Entonces, eh, pues, aquí empieza a hacer sentido el decir, ah, bueno, entonces yo ya necesito, eh, tener un Moodle Wordpress, ¿verdad? Más sin embargo, fíjense que lo interesante es que, como todo esto está unificado, pues, eh, Moodle Wordpress puede compartir cursos multisitio de manera transversal. Ahora, si tal vez hay un curso que, que todos las, 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 los sitios lo deberían de estar llevando, pues, Moodle, Moodle, eh, um, Wordpress lo permite. Yo ya no tengo que hacer una copia del curso en cada, en cada Moodle, sino simplemente el mismo se, se pone a disposición de la diferente, de los diferentes sitios que pueden haber, ¿verdad? Entonces, son características interesantes que, que, que empezamos a tener aquí en el, en el, en nuestro, ¿verdad? Otra característica, y esto es muy poderoso, ¿verdad, Carolina? En cuanto a, a, a Moodle Wordpress, y es que Moodle Wordpress manija una estructura, organizacional. ¿A qué nos podría comentar aquí, Carol, al respecto? Ok, buenísimo. Y, pues, esto, como realmente está muy orientado a la parte de las empresas, ya nos permite poner ahí la, la estructura organizacional, ¿verdad? En cuanto a dependencia de, de, en qué áreas está elaborando la persona, eh, la estructura de quién es el jefe inmediato, qué puesto es el que tiene, y todo esto nos va a funcionar en Moodle Wordpress para poder, eh, tener ese, asignar ese seguimiento que necesitamos que le den a cada uno de, de, de los colaboradores. Esto creo que es lo, 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 muy importante, ¿verdad? En, en esta parte de la estructura organizacional. Buenísimo, excelente. Y por aquí nos, nos pregunta May, sí, la característica de Multitenant es solo para Moodle Wordpress, y la respuesta es sí, May, ¿verdad? Multitenant solo está disponible para Moodle Wordpress, no está disponible para, para, para Moodle Wordpress. Entonces son, son, son características. Y aquí, aquí entonces, por ejemplo, esta estructura organizacional es sumamente poderosa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí podríamos, eh, tener, eh, los diferentes puestos, las diferentes áreas de la organización, y nosotros podríamos asignar capacitación dependiendo de las áreas de la organización. podríamos darle seguimiento a las diferentes áreas de la organización, y como también aquí manejamos, por ejemplo, lo que decía Carolina, los puestos, las jefaturas, por ejemplo, si yo fuera un jefe, yo podría incluso entrar a Moodle Wordpress y empezar a ver cómo van mis, mis, mis colaboradores, ¿verdad? Eso, eso es algo, eh, sumamente interesante, ¿por qué? Porque esta parte no la puede hacer Moodle, ¿verdad? Si ustedes tienen jefes que necesitan ver el avance de sus colaboradores, asignarles capacitación a sus colaboradores, ¿verdad? Y, y estar ahí en su mundo, Wordpress es lo ideal, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a, a, a tener aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí avanzando, y, pues, eh, vemos aquí en cuanto a la estructura organizacional, vemos aquí algunos ejemplos que, que me muestra donde yo puedo tener, empezar a definir toda esa estructura, los departamentos que voy a tener, si se dan cuenta, aquí yo tengo, cuando, cuando hablo de la estructura organizacional, tengo tres elementos, ¿verdad? Que son las posiciones, los departamentos, y la asignación de, eh, los trabajos, es decir, quiénes son jefes de, de quiénes, ¿verdad? Entonces, es, esto es algo bien importante, que nosotros podemos llegar acá, y nosotros, lo primero, cuando tenemos un nuevo Wordpress, es, es empezar a subir esa estructura para que encaje realmente con la estructura organizacional que, que nosotros, pues, vamos a llevar. Y, por supuesto, aquí, la ventaja que tiene esto es que nosotros vamos a poder asignar, eh, 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 cursos a través de esta, de esta estructura organizacional, vamos a tener jerarquías, vamos a tener roles, entonces, y lo importante es la posibilidad de poder tener informes, ¿verdad? Eh, hoy en día, pues, cuando nosotros entramos en Google, pues, realmente, el profesor puede tener sus informes de su curso, ¿verdad? Y el administrador puede ver de manera global, pero no tenemos una funcionalidad que nos permita, de alguna manera, que un jefe pueda entrar y pueda ver cómo van sus, sus colaboradores, cuántos de sus colaboradores ya cumplieron con el programa de inducción, etcétera, todo eso no lo podemos, eh, trabajar en, en Google. Pero en Google Workplace sí tenemos esa, esa disponibilidad, ¿verdad? Y, y, eh, otra, miren, esta es otra característica que tenemos acá, que, eh, viene un poquito heredada y, y esta, esta podríamos decir que viene con, con esteroides, ¿verdad? Eh, porque Moodle trabajaba lo que eran los Learning Path, ¿verdad? Eh, las rutas de aprendizaje. Y, y todavía trabaja Moodle, la ruta de aprendizaje, ¿verdad? Eh, 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 aquí Moodle Workplace trae lo que son programas de formación y que son los programas de, de formación. Los programas de formación son un conjunto de cursos, ¿verdad? Entonces, yo, si necesito a, a, a realizar programas de, de formación, ¿verdad? Yo puedo decir, mira, la inducción a, 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 a la posición de, de ejecutivo de, de ventas en la organización. Mira, eso necesita tres cursos que tenemos ya dentro de la plataforma. Entonces, ahí, con esos tres cursos, nosotros ya hacemos un programa de formación y decimos, mira, este es el programa de formación de un ejecutivo de. ¿Verdad? Y, 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 y entonces ya podemos venir y a estas personas que van a estar entrando, nosotros le podemos poner, eh, los tiempos para que este programa de formación pueda ser ejecutado. Bueno, aquí le decimos, mira, el programa de formación va a estar de tal, a tal fecha, ¿verdad? Y vence en tal, en tal, otra fecha. Entonces, así es como nosotros vamos definiendo esos programas de capacitación, ¿verdad? Lo interesante aquí es que Moodle nos presenta una finalización del programa, ¿verdad? Recuérdense que el programa está hecho por cursos. Entonces, yo termino mi primer curso, pues, como en Moodle, yo completé mi curso. ¿Verdad? En el, eh, completé mi segundo curso y cuando termino mi tercer curso, automáticamente Moodle ya me da el, 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 el hecho de que nosotros hayamos, pues, finalizado ya un programa de formación. Otra cosa interesante es el orden de los cursos. Un programa de formación puede restringir que un curso, el orden en el cual deben de ser tomados los cursos. Es decir, mira, yo tengo que ganar el curso uno para poder pasar al curso dos y para poder pasar al curso tres. ¿Verdad? Eso lo va a permitir, eh, los programas de formación. O yo podría decirle, mira, mira, eh, 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 no hay ningún problema aquí. Eh, 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 los, los tres cursos se pueden llevar en, 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 podríamos decirlo, en, eh, en paralelo, ¿verdad? En el momento que nosotros, que nosotros creamos. Entonces, por aquí estaba, estaba leyendo algunos, algunos de los, de las preguntas, ¿verdad? Porque están, 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 están ya poniendo ahí. ¿Quiere, quiere compartirnos algo? Sí, claro. Aquí tenemos, eh, la primera dice, eh, si pueden explicar un poco de la opción de, eh, Dynamic Rules. Esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Es un punto, ¿verdad, Carolina? Es un buen punto ahí. Y son muy buenas, son muy buenas. Exacto. Y luego aquí también Kevin Pan nos dice, puede repetir de cómo, eh, un ejemplo de un jefe puede ver el seguimiento de los cursos de los trabajadores. Buenísimo Kevin. Y fíjate que de hecho, de hecho, eh, ahorita les vamos a compartir aquí un, un link, ¿verdad? De, de, de un Workplace que está, que, que tiene dos, que tiene dos usuarios. Un usuario como jefe, podríamos decir. Vas a poder entrar y ver, y ver a los subalternos que tienes ahí. Y hay uno como, como colaborador para que tú puedas ver esos, esos dos, dos perfiles. De hecho, vamos a hacer una pequeña demostración aquí, pero te vamos a dejar ahí el link que, eh, para que tú lo puedas ver. ¿Verdad? Entonces, eh, el precio, aproximadamente en Workplace, el precio depende un poco de la cantidad de, 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 fíjate, fíjate que aquí, aquí, eh, cuando, cuando se refiere a la inversión que tienes que hacer tú de Workplace, no, no se define en cantidad de usuarios, podríamos decirlo, ¿verdad? Sino que la manera como se licencia es por la cantidad esperada de usuarios concurrentes que vayas a tener, ¿verdad? Esa es, eh, la, la parte, eh, que se, que se, que se maneja, ¿verdad? Entonces, eh, si tú quieres, puedes escribirnos a infoproblemen.net y, y nosotros podemos ya darte más asesoría en cuanto al, al precio. Pero, pero se, 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 se trabaja en esa forma, ¿verdad? Se trabaja en la cantidad esperada de, eh, conexiones concurrentes que van a haber y no en la cantidad de usuarios que, que pueda llegar a, a tener, ¿verdad? Entonces, eh, 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 creo que hay aquí otras, Carolina, ¿verdad? Hay una, hay una, por aquí un poquito grande, no sé si usted la pudo, la pudo revisar y digerirla un poquito más. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos, vamos ahí a, a. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, yo creo que ahí, eh, perfecto, Kevin, qué bueno. ¿Verdad? Eh, sí, sí, es correcto. Así es, Kevin, eh, lo que tú nos dices es que, que primero un estudiante gane un curso y después, eh, pueda tener el, el otro. ¿Verdad? Es, 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 es correcto. ¿Verdad? Eh, ok, solo, solo déjenme, déjenme, eh, ok, ahí, perdimos ahorita Carolina, ya se va a estar conectando. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí está ya Carolina. Hola, Carolina, ya la tenemos ahí de regreso. Dice, ¿Cómo se carga la base de datos de mi organización Mood Workplace? Ok, hay diferentes maneras, hay por, por, por CSVs que puedas, que puedas cargarlo ahí. Cheris, también hay, hay, hay forma de conectarla hacia diferentes lugares y extraer desde ahí la, la, la base de datos. ¿Verdad? Entonces, ahí, hay, hay muchas formas ahí de, de hacerlo, ¿Verdad? Igual que, que Moodle hay muchas formas de hacerlo, ¿Verdad? Ok, perfecto. Mira, nosotros, si tú tienes SAP y, y, y quieres pegarte hacia, hacia Moodle, pues, pues pregúntalos en info.com.learing.net. Nosotros te podemos ayudar. Ya tenemos algunos clientes que han, que han hecho esa integración, ¿Verdad? Entonces, lo podemos estar ahí, eh, realizando. ¿Verdad? Excelente. Perfecto. Buenísimo. Gracias ahí. Bueno, ahí Carolina nos va a poner ahí la dirección de, el, eh, eh. Vio, vio Carolina que, que, que despierta muchas, mucha, eh, 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 inquietud el, el, el Wordpress, ¿Verdad? Sí, sí, gracias. Aquí ya, ya estoy de nuevo de, de vuelta ahí. Y sí, es muy interesante. Vamos a aprender ahí muchísimo más de sus características y por qué es tan importante y útil en la parte corporativa. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Y miren, por, por ejemplo, aquí, aquí vemos una foto en la cual, pues, Estamos hablando acerca de un programa de formación. Vemos el contenido. El contenido lo podemos subdividir en diferentes áreas. Aquí podemos ver las áreas y podemos ver los diferentes cursos que componen este programa. Y también del lado derecho podemos ver de qué manera va a ser completada. Si va a ser en orden, si va a ser en cualquier orden. Por ejemplo, aquí, si debe el adicional, decimos que en el adicional pueda seleccionar uno de todos los que leamos ahí, etc. Nosotros podemos jugar con estos programas de formación que son bastante interesantes. Podemos calendarizar, como dijimos, los programas de formación para que sean tomados en un cierto tiempo. Y nosotros ya no tengamos ahí la preocupación de, bueno, ¿cuándo es que termina este programa? ¿Esta persona lo terminó? No. Todo eso es de manera automática. De manera automática aquí en el muro de Wordpress. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a estar haciendo. Y, por supuesto, podemos dar ahí la información. Los programas de formación también utilizan lo que nos decían que son las Dynamic Rules, ¿Verdad? Estas reglas también aplican hacia los programas de formación. Pero las vamos a explicar despuesito, ¿Verdad? Para que puedan ver los programas ahí o para, para detallar un poquito más qué son las Dynamic Rules. Porque aquí están solamente enfocadas en el área de programas, pero las Dynamic Rules pueden funcionar fuera de los programas y podemos automatizar muchas tareas de, 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 de Moodle Wordpress. Otro aspecto importante que tiene, que tiene aquí Wordpress son las certificaciones. Esto, esto es otra característica que, que Moodle no, no maneja, ¿Verdad? Que son las certificaciones. Las certificaciones son, se basan en programas. Es decir, yo puedo hacer que una persona pueda certificar un programa. Especialmente, por ejemplo, si hay, si hay organizaciones que, que tienen, que están, que tienen todos estos procesos de ISO y todo este tipo de, de, de elementos, ¿Verdad? Que necesitan estar certificando constantemente a su, a su, a su, a su personal. Entonces, esta parte de las certificaciones empieza a tener sentido. ¿Verdad? 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 Entonces, yo voy a estar certificado por un tiempo. Cuando ese tiempo se venza, pues yo podría optar a un proceso de recertificación, ¿Verdad? Esa es una característica muy, muy importante que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Wordpress, ¿Verdad? Que muchas organizaciones necesitan este tipo de, 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 eh, característica para cumplir con sus, con sus, eh, programas. Entonces, aquí vemos las, los ejemplos de algunas, eh, certificaciones que, que, que están dentro de Wordpress. Y aquí podemos ver, por ejemplo, podemos encontrar a ver cuál es el estatus que tienen las diferentes certificaciones, ¿Verdad? Podemos ver que aquí, eh, en Wordpress tenemos esta parte de, de, de reportería muy, muy, muy interesante. Y podemos ver, por ejemplo, quién está certificado, quién todavía no está certificado, quién ya le expido la certificación, ¿Verdad? Eh, entonces, eh, todo, todos estos estatus son los que nosotros podemos ver aquí en cuanto a la parte de, de, de la certificación. Excelente, sí, Miriam, es correcto, ¿Verdad? Este tema de las certificaciones es, pues, algo buenísimo. Si, 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 si nos damos cuenta, entonces es aquí donde nosotros ya venimos y decimos, no, mira, a mí realmente, yo en la, en la organización no hago procesos de certificaciones, no, no, no necesito, por ejemplo, que, que, que los jefes puedan, eh, ponerle a, 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 a sus colaboradores, eh, programas de capacitación. No, no necesito que ellos puedan darle seguimiento. Entonces, entonces nosotros ya decimos, no, entonces, tal vez a esta organización, eh, se le ajusta mejor, eh, eh, a esta otra organización se le ajusta mejor el, 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 el Wordpress. Entonces, realmente, Moodle y Moodle Wordpress no es que uno sea mejor que otro, sino simplemente va a tener características diferentes para organizaciones diferentes. Y en una organización, una organización va a venir y va a decir, no, mira, a mí se me ajusta bien esta, este, 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 este Moodle, eh, Wordpress. Moodle normal se me queda muy corto y otra organización va a decir, no, mira, a mí me es suficiente Moodle, Moodle, eh, normal. Entonces, eso es lo bonito, que nosotros tenemos la elección de poder decidir cuál de las dos vamos a poner, ¿Verdad? Y no quiere decir que Moodle Wordpress sea mejor que Moodle en ningún momento, ¿Verdad? En ningún momento. Simplemente son, son, eh, 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 plataformas diferentes que se van a ajustar a ambientes, eh, diferentes. Entonces, eh, vamos a seguir aquí viendo esta parte y, pues, aquí hablamos de las reglas dinámicas que tanto nos, nos decían por ahí, ¿Verdad? Y las reglas dinámicas en, en Wordpress son súper poderosas, ¿Verdad? Tanto así que estas reglas deberían de llegar a muros, ¿Verdad? En algún momento. Pero, ¿Qué son estas, estas reglas dinámicas? Y miren, estas reglas dinámicas funcionan bajo el concepto de, vamos a ver si lo tengo por aquí, funcionan bajo el concepto de, si esto pasa, entonces que se haga aquello, ¿Verdad? Eso, ese, ese es el concepto que hay en las reglas dinámicas. ¿Verdad? Que es condición, acción. Y entonces aquí lo podemos nosotros visualizar. Tenemos la condición, ¿Verdad? Y cuando la condición, y, y, y no solamente puede ser una, pueden ser varias condiciones, pero cuando esta condición, un usuario venga y cumpla con esas condiciones, entonces en ese momento lo que se va a estar haciendo es que se van a ejecutar diferentes acciones dentro de la plataforma, ¿Verdad? Y, y estas, y estas plataformas o estas acciones son súper poderosas. Por ejemplo, me van a servir para que los administradores de las plataformas, pues, puedan automatizar. Este es el, este es el principal utilización que tienen estas, que tienen, por ejemplo, estas, estas reglas. Así es que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo vengo y estoy haciendo un programa de, de, de formación. Entonces nosotros podemos decir que toda aquella persona que termine el programa de formación, por ejemplo, ¿Verdad? Cuando lo completen, cuando se le dé como completado, automáticamente se le puede asignar algún otro curso, por ejemplo. Esa es, esa es una tarea automática. También otra tarea es, por ejemplo, si alguna persona ingresa al puesto tal, por ejemplo, que automáticamente se le asigne cierto programa. ¿Verdad? También podemos ponerle, mira, si, 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 si estas personas han, han vencido su, su proceso de, de certificación, entonces vamos a automáticamente a ponerle un proceso de recertificación. Entonces podemos hacer muchas, muchas cosas aquí. ¿Verdad? Podemos también asignarle insignias, podemos mandarles correos electrónicos de, de felicitación. Yo le podría decir, mira, ya completó el programa, le mandamos un correo electrónico felicitándole por el, por el programa completado. Podemos informar también a su jefe, mira, estas personas ya completaron el, el programa de certificación. Entonces, las reglas dinámicas realmente son súper, súper poderosas. Y el objetivo de las reglas dinámicas es que nos van a servir para automatizar las tareas que nosotros, como administradores de la plataforma, hacemos día a día. Entonces, así es como nosotros vamos a ir automatizando este, este tipo de, de, de elementos. ¿Verdad? Vemos acá. Vamos a seguir. Y por supuesto, miren, este es otro, esto es algo genial que tiene Moodle Workplace. Y Moodle Workplace lo tiene un poquito más elaborado que, que, que Moodle normal. Moodle, en su versión 4, trae un poquito de esto, trae una muestra de esto, ¿Verdad? Que son los, el editor de reportes. ¿Verdad? El editor de reportes de Moodle Workplace es, es súper poderoso porque trae ya diferentes fuentes, diferentes fuentes de dónde puede ir a traer la, la, la información. Entonces, los reportes, nosotros podemos crear nuestro reporte. Por ejemplo, miren, aquí yo puedo crear un reporte de quienes han completado los programas, puedo ponerle condiciones, filtros, puedo incluso decirle quién es la audiencia, quién tiene acceso, ¿Verdad? Quienes pueden ver este reporte. E incluso lo podemos estar mandando vía, vía, vía correo electrónico. Entonces, esta es una parte súper poderosa que tiene, que tiene, que tiene Workplace, ¿Verdad? Para que nosotros la podamos estar viendo. Entonces, si se dan cuenta, tiene, tiene varias características que son diferentes de, de, de Moodle. Y como, y como decía por acá, Miriam, son plataformas orientadas a muchos diferentes. ¿Verdad? Eso, eso es básicamente lo que está. Entonces, si a mí estas características que hemos visto de, de, de Workplace tienen sentido de organización, pues sería importante empezar a, a ver esta parte ahí de, 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 de Workplace, ¿Verdad? ¿Verdad? Carol, no sé si quiere, quiere por acá decir algo. Yo solo quiero también, eh, 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 ya para terminar, eh, eh, dar un recorrido rápido. Mientras usted ahí, eh, 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 nos, nos comenta un poquito. Perfecto, gracias. Sí, sí, realmente, pues esta herramienta de Moodle Workplace, creo que es muy funcional. Lo de los reportes es algo que, que ya podemos dejar ahí, he hecho un, un reporte que hemos personalizado y, y luego ya solo ejecutarlo nuevamente para poder tener la información en, en tiempo real. Eh, es también importante de, la red, la dinámica, ¿Verdad? Es algo que, que ayuda muchísimo para poder automatizar el proceso de seguimiento, incluso, eh, de envío de correos, ¿Verdad? De recordatorios también en su momento. Vemos por acá también que, que tenemos ahí, eh, varios comentarios. Ya les puse el link también, Carol. Sí, listo, listo. Le puse el link de, de, de Workplace, ¿Verdad? Para que, para que puedan, puedan entrar, puedan verlo. Bueno, yo solo les voy a, les voy a compartir aquí. Vamos a entrar como, como un, eh, como, ahí, ahí, hasta abajo. Les voy a mostrar un poco aquí mi, mi pantalla para que lo puedan ver. Porque también ya tenemos por aquí a Rebeca que viene y que hoy tiene una actividad en vivo. Rebeca, un, un cajuta ahí, ¿Verdad? Entonces ya viene por ahí Rebeca. Solo vamos a, vamos aquí a, a compartir esta parte. Entonces, miren, aquí, aquí en este sitio que, que, que yo les comparto, pues, eh, hay, hasta bajito. Hay, hay aquí, miren, unos, unos ejemplos de, de cómo nosotros podemos, eh, utilizar el, el Moodle Workplace, ¿Verdad? Y esto, lo interesante es que tienen ya algunos datos, pues, ya lo vamos a poder hacer, ¿Verdad? Y aquí nos dice, miren, hay dos usuarios, ¿Verdad? Que nosotros podemos utilizar, ¿Verdad? Aquí los podemos estar utilizando. Voy a entrar con uno, solo para que ustedes lo puedan ver. ¿Verdad? Aquí ustedes pueden entrar en, en cualquier momento. Aquí, aquí voy a, voy a entrar ahora. ¿Verdad? Esto es lo, lo interesante aquí. Entramos. Con la contraseña. Y, eh, vamos a, vamos a ver un poquito así rápidamente. Entonces, aquí, miren, podemos ver, podemos ver rápidamente que esta persona, pues, este es su dashboard. Aquí tiene, por ejemplo, sus insignias que ha ganado. Bueno, podemos ver cuáles son esos programas en los cuales está inscrito. Bueno, yo puedo ver aquí cómo, miren, aquí podemos ver que los, los programas están, tiene diferentes cursos. Los cursos, los cursos ya los ha completado, ¿Verdad? Y, y podemos estar visualizando diferentes aspectos. Así lo miraría un, un, una persona que, 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 que está estudiando, ¿Verdad? Un, un colaborador. También tenemos otro usuario ahí que, que, que puede ser visto ya desde el punto de vista de un jefe. Entonces, ustedes ya lo pueden ir viendo ahí. Y ahí se lo dejo ahí en, en, en el área de, de chat para que lo puedan ver. Pero aquí tenemos el otro que este es como de jefe. Y ahí, hay ahí dos, 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 dos Wordpress para que ustedes puedan ir jugando y lo puedan ir explorando un poquito más ahí. ¿Verdad, Karol? Claro, sí, sí, recuerden ahí que si tienen alguna duda, también nos pueden escribir a info arroba corplearning punto net. Eh, estamos ahí siempre pendiente de, de su comunicación y con mucho gusto si ustedes desean conocer un poco más a detalle y que podamos evaluar realmente si esta herramienta, pues, aplica para, para su empresa en este momento, pues, nos pueden contactar también. Tenemos ahí una, una pregunta más, eh, Álvaro. Dice, eh, Moodle Workplace es una extensión de Moodle. No, 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 no es una extensión de, de Moodle. Realmente es un Moodle diferente, podríamos decirlo. Esa, esa es la, la, la diferencia. Realmente, mira, lo que, lo que pasa realmente es que si tú ves los programas de certificación, la parte de, de la estructura, eh, la parte de, de las reglas. Dinámicas, todo esto al final de cuentas son plugins que se le adaptaron a, a Moodle, ¿verdad? Pero, pero, eh, esos plugins, por decirlo así, tú no los puedes descargar, eh, para instalarlos a tu Moodle. Esos no están disponibles, ¿verdad? Solo se los han puesto a la versión que se llama Moodle Workplace. Fíjate, así es como está. Entonces, realmente, realmente, como tú dices, sí, sí, sí es un Moodle que tiene varias extensiones, pero esas extensiones, esos plugins, eh, no están disponibles al, al público. Solo tiene esa versión que Moodle ha denominado Workplace. Perfecto. Excelente, excelente. Entonces, eh, tenemos ahí a Rebeca ya, ¿verdad? Carolina. Sí, correcto. Así es, ya Rebeca está acá con, con nosotros. Entonces, vamos a darle ahí el, el, Gracias, gracias, y pues, qué bueno estar acá nuevamente en este segundo día de Moodle, que, de Guatemala, veinte, veintidós, y.